Ahora vamos a conversar sobre la situación de la Reserva Indio Maíz tras el paso del huracán Oto en noviembre del año pasado. Nos acompaña Aldric Beckford, fiscal del gobierno territorial Rami Creol. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Aldric. Han pasado cuatro meses después del golpe, el azote del huracán Oto a la Reserva Indio Maíz en esta zona del sur de Nicaragua. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, en primer lugar queremos enfatizar nuevamente que dos días posterior al huracán Oto, el gobierno territorial Rami Creol y por qué no decirlo, también la Comisión Ambiental Municipal de San Juan de Nicaragua tomaron acciones de cara a afrontar este fenómeno natural. Pero con relación al gobierno territorial Rami Creol, lo más que nos preocupó fue haber conocido de fuentes fidedignas la intención de establecer un plan de aprovechamiento forestal de los árboles caídos del huracán Oto con fines de instalar una concesión madera con fines comerciales de la Reserva Indio Maíz. Eso nos obligó a efectuar un pronunciamiento a nivel nacional y a través de la red social de que no se iba a permitir que en ninguna instancia procediera pues a tocar un árbol de la Reserva Indio Maíz ni con fines comerciales solamente para efectos de autoconsumo de la población indígena afrodescendiente y los hermanos mestizos, viejos vivientes que radican en las comunidades para reparar su vivienda o construir algún cayuco, etcétera, etcétera. Más sin embargo, en estos mismos días, la autoridad municipal, según información del señor alcalde, objeciendo un decreto presidencial de SINAPRED, procedió a extender la autorización para atender la emergencia y lo peor, que fue en áreas protegidas, llámese caño negro del río Indio. ¿Qué significa eso? ¿Se está extrayendo la madera que cayó con el huracán? Eso fue lo que hizo la autoridad municipal en coordinación con el Marena, ¿verdad? Pero hubo una intervención por parte de las autoridades comunales y los guardabosques comunitarios donde se logró interceptar una cantidad de trozas de madera y madera en piezas, ¿verdad? Y lo que nos preocupó fue que, posterior a que este esfuerzo de las autoridades comunales, ¿verdad?, sin el apoyo del Marena, bajo una resolución administrativa, el Marena orientó al ejército de que liberara y que entregara esa madera a los que habían violentado, ¿verdad?, con el aval de la alcaldía, las áreas protegidas, desobedeciendo este pronunciamiento nuestro. ¿Ustedes han tenido contacto con el Marena y con las otras instituciones encargadas de la protección de los recursos naturales? ¿Han podido hablar con ellos? ¿Qué les han dicho? Eh, véase, aunque la ley 445 nos da la postestad, ¿verdad?, que es nuestro marco legal que nos rige para poder desarrollar y proteger, ¿verdad?, de nuestros recursos, desarrollarlos sosteniblemente. Pero con el fin de coordinar con las instancias gubernamentales, conformamos parte de la Comisión Ambiental Municipal de la Alcaldía de Nicaragua. Y hemos estado en coordinación con ellos, eh, coordinamos, eh, lo que son avales para madera, para autoconsumo en las comunidades, pero el problema se da, pues, cuando, eh, la autoridad municipal, obedeciendo este decreto de SINAPRED, según él nos informa, y ahí que la cual, pues, tenemos también el documento que él nos brindó, ¿verdad?, procedió, pues, a violentar esta metodología de cómo, eh, eh, aprovechar la madera para autoconsumo. ¿Y quiénes están extrayendo la madera? Bueno, son personas que, 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 que radican, ¿verdad?, en el, en el, en la comunidad, ¿verdad?, en el municipio, y lo que nosotros consideramos es que si viene un decreto, el decreto no puede ir por encima de una ley, que es la ley 445, ¿verdad?, y más que todo, cuando hay un convenio de áreas protegidas, para el manejo de las áreas protegidas, firmado por el mismo Marena, el gobierno regional, el gobierno territorial, y el gobierno, y el gobierno, y el consejo regional. Entonces, eso es lo que más nos, nos, nos preocupa. Ustedes, eh, recién pasó, eh, el huracán Otto, que azotó la zona, eh, hicieron un pronunciamiento, hablando de los daños que causó el huracán, principalmente en el tema de las viviendas. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Se han mejorado las viviendas? ¿Ha llegado el gobierno, ha dado ayuda? La ayuda que ustedes solicitaban, principalmente, era reconstrucción de viviendas y alimentos, también. Correcto. En cuanto a eso, sí, nosotros pedimos, en el mismo pronunciamiento, una investigación o un diagnóstico exhaustivo, técnico y científico, sobre los daños ocasionados por el huracán Juan, ¿verdad? No así, pues, hasta el momento no se ha recibido, ¿verdad?, ese apoyo significativo para poder dar respuesta, ¿verdad? Han llegado pequeños apoyos, pero no para dar respuesta a la magnitud socioeconómica y ambiental, ¿verdad?, porque la parte ambiental también afecta, ¿verdad?, los socioeconómicos. Nosotros, como gobierno territorial, hemos hecho un esfuerzo para recepcionar algunas ayudas, ¿verdad?, que lo repartimos, y no solamente a los indígenas ni los afrodescendientes, sino que también a parte, gran parte, pues, de la comunidad. Usted, en Confidencial, hicimos una denuncia en relación a un cobro de un seguro que hizo el Estado después del paso del huracán Otto, este cobro que fue entregado por la firma de sigla CCRIF, que tiene sede en las islas Caimán, y es por un monto de más de un millón de dólares, supuestamente, para cubrir parte de los daños causados por el huracán. ¿Ustedes han recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado partiendo estos fondos que fueron cobrados? Antes de contestarte, quiero ser enfático en esto, ¿verdad?, que no se entienda que nosotros estamos señalando al gobierno, con este tema de este fondo que llegaron, lo que estamos pidiendo es una aclaración al respecto, porque desconocemos, ¿verdad?, sobre el destino de esos fondos, si tenemos informaciones, ¿verdad?, y esa información está en las redes sociales también, inclusive, y lo que estamos pidiendo, ya que menciona el área, para beneficiar al área afectado por el huracán, menciona específicamente Greyton, Río Maíz, Indian River, es por eso que nosotros le estamos pidiendo, con todo el respeto que se merece al gobierno, ¿verdad?, que nos aclare, ¿verdad?, sobre el ingreso de ese fondo, ¿verdad?, y cuál va a ser la parte, o no la parte económica, sino que en qué parte se va a beneficiar. No estamos diciendo que nos entreguen los fondos, pero sí estamos pidiendo, ¿verdad?, que de ser así, que los fondos lleguen a su destino y que nos tomen en cuenta como territorio. Pero, ¿se han dirigido ustedes a alguna autoridad para reclamar esto que me está diciendo, es decir, que entreguen la información para saber que en realidad qué está pasando con este dinero? Sí, hemos hecho, hemos hecho, inclusive, en una reunión que hubo en Bluefield, con un programa del Marena, que se llama Una Estrategia para Afrontar la Deforestación, evitar la deforestación, estuvo ahí el señor viceministro de Marena, Roberto Alquincena, estuvo en la Comisión del Banco Mundial, ¿verdad?, y ahí, pues, nosotros hicimos la pregunta sobre el tema, ¿verdad?, pero no hemos tenido una respuesta todavía concreta. Hemos hecho también consulta a las autoridades regionales de la RAS y todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, dado ese silencio, sigue la duda. Entonces, no nos queda más de hacer público. Hago siempre enfatizo de que no es una acusación, es una consulta, ¿verdad?, ya que estamos involucrados, que nos aclaren, ¿verdad?, sobre la procedencia y destino, ¿verdad?, de este fondo. El otro problema que ustedes han señalado tiene que ver con la propiedad comunal en esta región. ¿En qué situación está esto? Ustedes, como habitantes de la zona, pueden acceder a títulos de propiedad. El gobierno los está apoyando en este tema de la propiedad comunal. ¿Y cómo está la situación de la invasión de personas fuera de la reserva indio maíz que llegan y se toman tierra? Bueno, en primer lugar, la ley 445 reza de que la propiedad comunal, llámese tierras comunales, son inembargables, indescriptibles e inalienables. Quiere decir que no pueden estar sujetos a ningún tipo de compra-venta ni negociación. Por lo tanto, nosotros en ese particular no hemos adquirido ni hemos intentado empeñar nuestras tierras porque estaríamos contradiciendo o violentando nuestros derechos. Por lo tanto, pues, la pregunta que me hacían, ¿no? Te estoy preguntando qué pasa con la situación de la propiedad en la zona. Ustedes en este programa también habían denunciado en el pasado de que las invasiones a los territorios continuaban de parte de personas extrañas a la región. Sigue la situación de violencia, hay invasión de tierras y qué pasa con la propiedad de esas tierras. Correcto. Bueno, el proceso de marcación y titulación contempla cinco etapas. Inicia con el diagnóstico y concluye, entre otras, con el proceso de saneamiento, que es la parte más delicada del proceso de marcación y titulación. Yo siempre digo, quizás se hubiese primero saneado y después entrar el título, pero no fue así. Recibimos un título, recibimos las tierras, pero con un conflicto, donde la mayoría, un alto porcentaje de los que radican en el territorio, no somos rama ni somos criolos. Y el problema no va con los hermanos mestizos viejos vivientes que han convivido con nosotros, que tienen la misma cultura, sino que el problema radica con la invasión de foráneos que están transculturizando nuestro territorio con otra manera de convivir con el medio ambiente. Entonces, sí, sigue la destrucción, el deterioro de los recursos naturales a través de la invasión de colonos. Entonces, también la ley recha, 445, de que el Estado de Nicaragua debe de acompañar a los pueblos indígenas y afrodescendientes para llevar a cabo su proceso de saneamiento. Nosotros como GTRK, bajo esfuerzos propios, recursos financieros, hemos elaborado un plan, un autoplan de saneamiento. Pero ese autoplan de saneamiento tiene su límite. ¿Por qué? Porque hay un proceso donde hay personas que radican o que invaden el territorio que están de acuerdo en convivir bajo la normativa, que es la guía socioeconómica y ambiental. Pero cuando voy a llegar a este borde, donde te encontrás con otra mentalidad de que no quieran respetar esta guía, de respetar la ley 445, es ahí donde se necesita la intervención de las instituciones encargadas. Y es ahí donde existe el pegón, porque no tenemos ese acompañamiento en esa etapa del proceso de saneamiento. Pero más sin embargo, estamos haciendo lo que podamos hacer. Estamos construyendo casetas de vigilancia, estamos delimitando el carril entre la reserva y el territorio de la Macrioli. Tenemos nuestros guardabosques comunitarios equipados, con medios de comunicaciones. Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, con el ánimo de defender nuestro territorio. Pero sí demandamos y solicitamos el acompañamiento de las instituciones del Estado involucradas en este tema. Llámese la Procuraduría, llámese Marena, llámese el Ejército, etc. Muchas gracias, Aldri, por estar con nosotros en el programa y contarnos un poco la situación en la que están los habitantes de la Reserva Indio Maíz.